Peles la boca yo se que tú traigas cuando te lo come muestra la que tú lo amas Bésalo, 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 bésalo momento No me lo miras mucho, cómete eso No me lo miras mucho, cómete eso Bésalo, 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 bésalo desserts Bésalo, 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 bésalo Bésalo, chupa, lo muérdelo, agárralo, trágalo Con la champaña tú bájalo, hágalo No le pares bola eso Vamos a gastar par de pesos Yo quedo loco si tú mueves Tienes la chapa más dura con yes Quédate aquí que yo cuido eso Por mi mami yo pego hasta más Dale una chulia Con el guay Dale una chulia Con el guay Písalo, pásalo, pásalo, pésalo, pásalo, pásalo, pásalo Solo mire mucho, cómete eso Pásalo, 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 pásalo Pendiente que el nene si viene, en qué parte tú la quieras Jugando palm, se entretiene, con sus dos manos la sostiene Dale la piel, dale el enfoque Que lo tengo más duro que un bloque Cuidado que no te sefoque Nos fuimos a lo foque Nos llevamos a la cama Nos quedamos en la celda Llena es lo de papá Mejor que así resbala Uh, 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 uh Se lo siente Uh, 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 uh ¿Qué hay más se siente? Uh, ubre la boca Yo sé que tú te lo has Cuando te lo comas Muéstrale que tú lo amas Bésalo, 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 bésalo Bésalo, 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 bésalo Gracias.